señores, cantamata dominador entregando el estable a cada una de las niñas ¿cuál es tu nombre? por favor aquí juega el micrófono dale ese uno, uno, uno él es ligera estamos aquí estamos aquí con el padre de la niña ¿cómo se siente en esta tarde? yo me siento bien, gracias a Dios quiero ir, gracias a Dios por estar aquí esa muchacha me ha sorprendido pero está para adelante todo el mundo aquí tranquilo con Santa Malta porque eso es mamá, la mamá es un pollito ¿cuál es el nombre tuyo? Andres oye bien oye bien no espero que esta table tú la tomes para tú seguir aprendiendo aplausos para ella señores, Santa Malta siendo la entrega y eso, y eso mira que se crece ahora la segunda por favor por favor los policíados están operando no podemos quedar arropados bajan todos ya no, ya no vamos a bailar más ya no vamos a bailar más para ir por favor bajen por favor además formos para allá afro señores, Santa Malta haciéndole la entrega a las tres participantes ya le entregó uno a uno Señores, le vas a entrega ¿Con quién tú andas? Karina, Karina, la hermana de Carol a la carima De representación de la madre Karina a la carima Karina a la carima Karina, la hermana de Carol Sin temor Ya lo pasáis Otra representación Alta ¿Cuál es tu nombre? Karina Karina, la hermana de Carol a la carima Karina, la hermana de Carol a la carima Karina, la hermana de Carol a la carima ¿Cuál es tu nombre? Karina, la hermana de Carol a la carima Ok ¿Cómo tú te sientes en esta tarde? Karina, la hermana de Carol a la carima Esta otra vez es para que tú sigas aprendiendo mal Karina, la hermana de Carol a la carima Felicidades Karina, Marta está haciendo la entrega señores Gracias Fotos, fotos con Santa Marta Víganle Mira aquí Marta, aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí No, hazle f***** a la niña Mira, hazle Mirate con la tabla Mirate Monta Marta 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 Mira aquí Mirate con la tabla ya estamos con los terceros participantes terceros participantes ¿cuál es tu nombre? Caroline, ¿cómo te sientes? ¿cuál es tu nombre azul? señores, Santa Marta haciendo la entrega a la tercera participante para que sigan estudiando sí, Santa Marta yo estoy como un lobo africano los lobos aulladores los lobos aulladores los estoy mirando ya lo saben no sabía que teníamos lobos presentes no celosos no celosos caroline esto es para que tú sigas aprendiendo aplausos, aplausos que tienen un abrazo super